Saludos mi gente, en este video le queremos hablar un poco más de nuestros dos repetidores y routers de la marca Totolink modelo N210RE y N302R Plus queremos informarle de antemano que estamos quedando con pocas unidades en stock de nuestro modelo de dos antenas de Totolink, vamos a verificar como aquí podemos observar este modelo cuenta con dos antenas tiene tecnología MIMO 2x2 que le permite tanto la recepción de la señal como la emisión en ambas antenas para una mejor cobertura al momento de la transmisión, de igual manera tiene potentes antenas a través del wifi, como pueden aquí observar, este equipo tiene un puerto WAN y dos puertos LAN es un equipo de excelente gama y un buen diseño de este lado podemos observar nuestro Totolink de tres antenas le puedo confirmar que este equipo cuenta con tres potentes antenas de cinco DBI de ganancia cada una, tiene un puerto WAN y cuatro puertos LAN aquí pueden observar también que cuenta con la opción de múltiples SSID donde usted puede configurar varias redes wifi emitidas por el mismo equipo tiene calidad de servicio, es repetidor universal de wifi y cuenta con soporte a IPTV lo mejor que tenemos en el mercado, disponible en Anderson somos los líderes una de las cosas que queremos también es decir en esto, que somos inclusivos de la marca esta marca solamente la puede conseguir aquí en Anderson también quiero aprovechar este video para agradecerle a Rafa por el trabajo excelente que ha hecho lo que es en estos videos, realmente te admiro mucho y vamos para adelante somos los líderes, somos los líderes